La única estrella que tiene mi cielo se va tapando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Y aunque no quiera que no se vaya Ya es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? ¡Riva San Diego California! ¡Riva San Diego California! ¡Riva San Diego! ¡Riva San Diego! ¡Riva San Diego!